Bueno, por otro lado, ¿sí? ¡Buenos días, Madrid! ¿Lo estáis pasando bien, sí o no? Pero yo he tenido muchas ganas ya de estar por fin en mi país Y como sé que todos me queréis escuchar cantar a mí, lo voy a hacer Y a los que digáis que no, os digo algo, os lo dedico, ¿vale? Escucha, siente, sube el volumen, vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer Entiende y siente, de corazón es roto, soy el rey, soy el rey, soy el rey Me pierda el control, me viene conmigo a hablar Ven conmigo, déjate besar, yo se te va a costar, mi estilo te va a conquistar Ya se mueve la compás, sé que no lo puedes evitar Ven, ven, deslucha, mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así, mi vida se logrará Si me vivo y a mí, mi vida se logrará Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedarte a mí, por siempre la mirada Si es que yo soy así, con solo una mirada Si es que yo soy así, con solo una mirada alojada sin sentir voy a fin mi ley es lo que os va a dar y es que yo soy así con solo una mirada esa piedad de unir por siempre enamorada Muy bien chicos, nos felicito No, 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 no te hagas felicitaciones ¿Cómo te hagas? Yo estoy muy contento porque cada día me parece que pasa Divinos todos, divinos chicos Chau chicos, seguid así